Les decía que quiero saludar a don Enrique Beltranena, es el presidente y fundador de Volaris, una aerolínea de capital mexicana, pero de bandera nacional, porque tiene subsidiaria aquí en Costa Rica, para que nos ayude a entender, don Enrique, la situación de las aerolíneas a nivel mundial, el ecosistema, primero, sobre cómo funcionaban, la crisis, y qué están planteando para el día después. Don Enrique, son las 2.6 aquí en San José, son las 3.6 en Santa Fe, en México. Bienvenido a Matices, ¿cómo le va, don Enrique? Don Randall, muchísimas gracias por tenerme en tu programa, muchas gracias por entrar, por esta radio que tanto apreciamos y le tenemos un cariño enorme. He atestado en varias entrevistas en Costa Rica, pero una de ellas ha sido con Amelia, y hemos hecho una amistad importante con este medio, y me da un gran gusto estar con tu audiencia esta tarde. Muchas gracias, don Enrique. De hecho, decía antes de lograr hacer el contacto, que la mayoría de nosotros, la única relación, los que tenemos la dicha de haber volado, la única relación que tenemos con las aerolíneas es llegar al aeropuerto, subirnos en un avión, quedar maravillados de la tecnología y bajarnos en el destino. Pero yo realmente quiero entender cómo funciona una aerolínea, para después entender cuál es el impacto de la crisis. Entonces, voy con las preguntas, y discúlpeme que le parezcan tan básicas, don Enrique. Pero, por ejemplo, ¿los aviones de quién son? ¿Son de ustedes? ¿Los alquilan? ¿Dónde los guardan? ¿Cómo hacen para tener tantos destinos al mismo tiempo? ¿Cómo funcionan? Pues, básicamente, en nuestro caso, las aerolíneas de bajo costo, no tenemos aviones en sistemas de propiedad, sino que hacemos un arrendamiento de esos aviones. Entonces, en el caso de Volaris, tenemos 84 aviones que están arrendados, que operan en el sistema completo, en el network, en la red de rutas completo. Es una red de rutas que tiene más de prácticamente 170 rutas que se vuelan diariamente. Operamos, básicamente, con un número de 400 a 430 despegues diarios. Manejamos 65 mil clientes diarios, y esto creo que es un número importante, porque vamos a recordar más al rato ese número. Y, pues, operamos dentro de un circuito, dentro de unas redes de rutas que alimentan los aeropuertos o desde y hacia los aeropuertos. Ok, entonces, déjeme entenderle la primera parte. Los aviones no son de ustedes, sino que ustedes pagan un arrendamiento mensual por cada avión. Es correcto. Existe, básicamente, un costo fijo, que es el arrendamiento de la aeronave. Entonces, en momentos como este, cuando esas aeronaves se paran y se detiene el sistema, básicamente la aerolínea sigue pagando las rentas que tiene que pagar por esos aviones. Esos aviones no vuelan solos, hay todo un sistema de personas que está detrás de ellos, y hay todo un sistema de computación, etcétera, que está sosteniendo todo ese proceso. Entonces, conforme se va deteniendo o conforme se va disminuyendo, pues tú todavía mantienes el costo de operar ese esquema sin ingresos prácticamente, pues porque la gente deja de volar. Don Enrique, discúlpeme la pregunta, si me la puede contestar perfecto, si es secreto industrial, también me lo dice. Pero, ¿cuánto cuesta alquilar un avión? Digo, a ver si me sale más barato que la mensualidad del carro, y podría estarlo pensando, don Enrique. No, definitivamente no te sale más barato que eso, pero estás hablando de montos que oscilan, dependiendo de cada aerolínea, pues más o menos entre 360 mil dólares a 450 mil dólares mensuales, un avión de pasillo angosto de más o menos 180 pasajeros, para transportar 180 pasajeros. Ok, y si ustedes lo dejan parqueado, literalmente el avión en tierra, más allá del costo que podría generar el alquiler de este avión, que tienen que seguirlo pagando, ¿no le genera ningún costo tenerlo en tierra, parqueado, por ejemplo, aquí en el aeropuerto Juan Santa María, don Enrique? No, mira, pues se pagan estacionamientos, hay que pagar el costo de los estacionamientos, pero adicionalmente son aparatos que les tienes que dar un mantenimiento constante, ¿no? Existen diferentes tipos de sistemas de mantenimiento, hay mantenimientos que son prolongados, requieren cierto tipo de mantenimiento, mantenimientos que son menos prolongados, como en este caso, es decir, en este caso se está hablando de volver a volar en 30, 45 días, pues no haces un parqueo de largo plazo con mantenimientos extendidos, sino que haces básicamente mantenimientos de línea en forma frecuente. Yo me animé a averiguar la información de cuánto se pagaba de parqueo aquí en Costa Rica, 40 mil dólares al mes, nada más, por cada aeronave, es una enorme cantidad. ¿Qué estoy intentando hacer? Estoy intentando sumar los costos fijos que tienen las aerolíneas, pese a que ninguno de sus aviones despegue, pero Volaris es una situación particular, entre 350 y 450, no, 430 despegues diarios, 170 rutas, tengo el dato de que vuelan más o menos a 185 ciudades diferentes, don Enrique, a menos de que usted me corrija alguno de los datos, ese es el dato. No, es correcto, Randa. Ok, entonces, yo tengo una empresa, bueno, usted tiene una empresa, me estoy poniendo yo de ejemplo, yo tengo una empresa que vuela a tantos ciudades, que vende millones de boletos, que los vende adelantados, es decir, yo puedo haberlo comprado a un mes, dos meses, tres meses, que ha logrado tirar hacia abajo el precio de los tiquetes de su irrupción al mercado, que además es una empresa de capital público, porque tiene acciones en bolsa, eso lo restringe muchísimo. Ok, yo vengo y de un momento a otro estoy expuesto a 185 jurisdicciones diferentes que una te dice, aquí hay COVID, usted mañana no vuela, aquí hay COVID, usted mañana no vuela, no, yo todavía sí vuelo, la otra semana no vuela. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo no se volvieron locos, don Enrique? Bueno, pues eso es parte de la problemática, Randall, es decir, quiero que entiendas, es decir, básicamente, si tú manejas 65 mil pasajeros diarios o 65 mil clientes, multiplica eso por 90 días, estás hablando más de 5 millones 900 mil pasajeros en 90 días que estaban reservados, y esos pasajeros en esos 90 días no van a volar o van a querer postergar su vuelo. Entonces, inmediatamente lo que tienes es un impacto, porque toda esa ola de personas están tratando de cambiar sus fechas de viaje o de mover su viaje hacia adelante, tratando de establecer una fecha posterior o a futuro para volar, tratando de entender si tienen penalidades por tarifas, tratando de entender, en fin, la problemática es enorme. Pero no dejes la problemática ahí. En paralelo, esas 185 ciudades o 180 y pico sitios donde volamos van teniendo una relación progresiva de cancelaciones o de cierres, y cada una tiene de hoy para mañana, así como ustedes lo mencionaban hace un rato con la enorme información que soltó Casa Presidencial para la circulación del día de hoy. Ponte a pensar que para nosotros esa limitación de circulación, si no considera los call centers que tenemos en cada una de las ciudades para poder administrar esas reservaciones, pues entonces resultamos limitados en la capacidad de poder responder. Adicionalmente a la problemática, pues hay una escalada grande porque cada persona tiene su problema, cada persona tiene su necesidad y requiere una atención. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos tratado de mecanizar lo más que podemos a través de la red, a través de la aplicación de los celulares. Podemos hacer cambios, podemos hacer movimientos en las reservaciones en forma electrónica, pero desgraciadamente pues no todas las personas tienen la capacidad de hacer eso en forma personal, y entonces hay muchas personas que requieren atención. En esto, Randall, derivado, te voy a dar un ejemplo, el call center más importante que tenía Volaris estaba situado en San Salvador. El ejército cerró el call center y pasamos 48 horas montando un nuevo call center en Ciudad Obregón, en México, para poder dar el servicio. Eso todavía nos metió una complejidad adicional. Yo me disculpo si es que hemos lastimado los intereses de algún cliente, y les pido por favor paciencia, es como todo lo que está sucediendo, está cambiando, es un mundo cambiante, cada hora nos cambia la situación, cada país, cada región, y entonces es importante tener paciencia. Pero lo más importante que quiero que entiendan es que nosotros tenemos un deber importante con los costarricenses, de ayudarles en sus reservaciones, de ayudarles en sus viajes, y vamos a hacer lo imposible para apoyar a Costa Rica y a cada costarricense para que puedan seguir adelante volando en un futuro como Aerolínea Bandera que somos de Costa Rica. De hecho, y son la única Aerolínea Bandera Costarricense en este momento, y si usted me está escuchando y me está observando dicen, ¿cómo? Bandera Costarricense, ¿sí? Porque resulta que Volaris es capital mexicano, pero tiene una subsidiaria aquí en Costa Rica, así es que vuela bajo bandera nacional. Don Enrique, yo le agradezco mucho porque Marcela Soto es una de las cientos de oyentes que tenemos esta tarde y me acaba de escribir. Randall, teníamos un vuelo en Volaris este sábado. En la página solo puedo hacer cambio de fecha y no es lo que necesito. Llamo al call center y no me contestan. Ya ahora Marcela entiende, gracias a usted Don Enrique, por qué era que no contestaban en el call center. Ok, ¿para cuándo, hablando de los cientos de clientes costarricenses, podrían tener ya, no necesariamente una respuesta tecnológica, sino una respuesta humana de que puedan llamar a algún lado y les atiendan, ¿no, Enrique? Mira, de entrada yo te diría a estas personas, les pido por favor que nos escriban en la página de internet, en volaris.com. En la página de internet de Volaris, en los diferentes medios digitales, nos estamos tardando entre 8 y 12 horas para resolverle sus asuntos a las personas. ¿Qué necesitamos que nos escriban? Que nos digan, oye, tengo necesidad de cambiar esta reservación y nos den un punto de contacto para poder regresar y contactarlos. El tiempo que nos está tomando hoy, el día de hoy, es de aproximadamente 12 horas y estamos en un pico alto porque la gente hoy comenzó a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mis vuelos de Semana Santa? Entonces, un poco tarde, pero sin embargo, pues vamos a hacer lo imposible por ser diles. Si entras a la página de internet, en la página de internet, ahí vamos a tratar de llamarle y contactarle de vuelta en las siguientes 12 horas y lo estamos haciendo en Twitter, lo estamos haciendo en Facebook, lo estamos haciendo en Instagram, incluso mediante las redes sociales para tratar de recontactar a las personas y apoyarles en esos cambios. Enrique, regresemos al negocio. Bueno, ok, se les dice, señores, no pueden volar y no pueden volar porque nadie puede entrar prácticamente a ningún país ni a ningún estado de los que vuelan en Estados Unidos y entonces ustedes tienen que pagar por 82, creo que son 82 aeronaves que tienen hoy, tienen que pagar alquileres que me contaba, no es barato, van entre 360 mil, 400 mil dólares al mes, tienen que pagar el espacio que se paga aquí en el Juan Santa María para tener el avión en suelo, tienen 5 mil empleos directos. ¿Cuánto están listos para sobrevivir en medio de una crisis donde simplen y llanamente no pueden operar, Enrique? Mira, no es fácil, depende muchísimo de nuestra capacidad. Primero, pues, del nivel financiero que tienes en el momento que la crisis arranca. Y volar y, pues, gracias a Dios, traía una reserva matemática importante y un respaldo importante financieramente hablando, que es una de las cosas que siempre hemos discutido con el gobierno de Costa Rica. Es decir, la maravilla de tener una operación de volar y allá, pues, que tiene un respaldo financiero importante detrás. Segundo, pues, evidentemente estamos trabajando como lo hace cualquier empresa, tratando de postergar nuestros pagos en una forma acordada con nuestros proveedores. Y es un trabajo importante que se hace. Al día de ayer, Volaris, pues, llevaba un trabajo importante con nuestros arrendadores de postergación de pagos y de estirar los términos de crédito que tenemos con cada uno de ellos. Con los embajadores hemos hecho unos acuerdos especiales. Randal, en Costa Rica, nuestros embajadores, gracias a Dios, están, pues, lo que hicimos fue primero darles vacaciones con paga. Ahora estamos aprovechando para dar entrenamientos que son necesarios en términos de regulatorios para los siguientes seis, ocho meses. Y, pues, hemos podido sostener nuestra fuerza de trabajo allá. En México hemos armado varios esquemas. Evidentemente, todos los ejecutivos de la empresa hemos tomado recortes en nuestros ingresos que van desde un 8, 9% hasta un 40, 43% de reducciones en los ingresos. Yo, en lo personal, he tenido una reducción aproximadamente de 35%. El Consejo de Administración toma reducciones, en fin. Y, adicionalmente, hemos lanzado un programa que es como un quédate en casa, no trabajes, pero se le ha ofrecido la oportunidad a los embajadores de quedarse en casa con un seguro o con un monto determinado para que puedan tener cómo subsistir, pagar sus hipotecas, pagar sus rentas o lo básico con lo que tienen que subsistir. Entonces, hay todo un trabajo financiero construido alrededor de esto que es sumamente importante y que está manteniendo a la aerolínea a flote en el periodo que esta crisis dure. Enrique, ¿sabes que aquí en Costa Rica el turismo representa el 10% del Producto Interno Bruto? Realmente es nuestra gallina de los huevos de oro y, particularmente, es un turismo internacional. La semana pasada tuve conmigo aquí en el programa a la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, y la ministra me decía, Randal, hay que tener muchísimo cuidado con las aerolíneas, muchísimo cuidado porque el día siguiente a esta crisis tenemos que pedirle a las aerolíneas que nos traigan turistas. Y si no están operando, no van a poder traer turistas. Pero tienen costos como el del aeropuerto, por ejemplo. Te iba a preguntar si todos los gobiernos, porque este costo aquí sigue funcionando en Costa Rica, si los otros gobiernos, México, Estados Unidos, Guatemala, donde también vuelan, y El Salvador, les han dado no solo a volar, sino a las demás aerolíneas, alguna facilidad de, vea, dejen tiro al avión, yo no le cobro el parqueadero o el parqueo, como si me obligara a mí el gobierno a dejar mi carro en mi garaje y yo tuviera que pagar por ese garaje. ¿Han recibido alguna facilidad para sostenerse y que el día siguiente de esta situación puedan despegar con más fuerza? Mira, a ver, yo creo que hay dos o tres puntos que te contestaría tu pregunta. La primera es, se planteó un paquete de ayudas económicas que lo hemos planteado no solo en forma de volaris, sino a través de IATA, que es la Organización Mundial de Aviación y Transporte Aéreo. Ese paquete se le ha solicitado y se está tramitando. Entiendo que hay una iniciativa que se está llevando al CETAC y no creo que es esta tarde. Entonces, podríamos tener algunos beneficios derivados de eso. Esa es la respuesta concreta hacia el paquete de ayudas. Yo creo que adicionalmente, Randall, quiero hacerte la analogía. El día que Costa Rica abra y que decida permitir el tráfico aéreo internacional hacia Costa Rica, va a ser casi como, la analogía sería como una parrilla de coches que están a punto de salir y de lanzar una carrera en un autódromo. ¿Qué es fundamental? Primero, estar en la parrilla para nosotros como volaris. Segundo, es fundamental que Costa Rica tenga un nivel de competitividad. Y aquí había una tarea pendiente de Costa Rica antes de que arrancara la crisis. Costa Rica traía un proyecto de incremento de tarifas de aeropuertos en una forma sustancial derivado del vencimiento de la concesión que tienen con AERIS, cosa que todavía no se ha resuelto. Está frenado el aumento, pero todavía no está resuelto. Costa Rica trae un precio de combustible, del servicio de combustible de avión, es sustancialmente más caro que en toda la región y sustancialmente más caro que en el Golfo, en Estados Unidos. Traíamos un proyecto de legislaciones y de cosas que se tenían que resolver con recope y con la Secretaría de Presidencia. Hubo un cambio en Secretaría de Presidencia. Yo sí entiendo que las cosas van caminando, pero ojo, señores, hay un tema ahí. El tercer tema que es importante es que Costa Rica estaba fuera de categoría en el momento en que la crisis llegó ante Estados Unidos. Y esto es fundamental. Es decir, Costa Rica, en el momento en que arranque la carrera, su prioridad más importante en términos de resolver cosas ante los diferentes ministerios es resolver el tema de categoría. Y así su siguiente mente. Entonces, creo que hay un primer tema que es el paquete de ayudas, que es importante que se resuelva y entendemos que va encaminado hacia recope. Hay un segundo tema que es un tema de competitividad que no estaba subsanado antes. Y tercero es sentarse con las aerolíneas a trabajar, a ver cómo vamos a incentivar los tráficos y cómo vamos a desarrollar los tráficos. Quiero decirte que en todas y cada una de las cosas estamos trabajando con los ministros, con Rodolfo Méndez, con doña María Amalia, estamos trabajando con Secretaría de Presidencia, estamos trabajando con recope, seguimos muy activos en nuestra actividad para tratar de lograr poner estos coches en competitividad para el momento que arranque la carrera. Ojalá sea así, porque además me parece que usted lo tiene muy claro, pero esos problemas de costos, problemas operativos y problemas de competitividad son recurrentes. Y tenemos que resolverlos a tiempo, porque la idea no es que el día 25 se acabe la crisis, y que las aerolíneas empiecen a volar un mes después, sino ojalá al día siguiente para lograr subsanar la crisis del sector turístico, que es la más profunda, pero además el aporte al PIB. Enrique, te iba a despedir, pero antes de despedirte te iba a leer un mensaje que nos manda Rodrigo Trollo a través del Facebook. Y dice, un gran saludo a don Enrique, gran ex colega mío, dice don Rodrigo Trollo, y pregunta a don Rodrigo que normalmente, conociendo el flujo de caja de una aerolínea, tienen para aguantar un mes, dos meses o incluso hasta tres, pero que si las aerolíneas se han planteado la posibilidad de que esta crisis dure más, Enrique, de tres meses. Mira, la crisis va a durar más de tres meses. Entonces, si tenemos que entender, Randall, que este encerramiento que estamos viviendo, tiene un objetivo, yo diría, principal, que es aplanar la curva de crecimiento de casos, para que los casos después sucedan de una forma más normalizada en la curva, y nuestros sistemas de salud puedan soportar el atender este tema. Es decir, no va a ser un tema de un mes, Randall. Quiero ser bien claro. Quiero ser bien claro que tampoco las aerolíneas vamos a comenzar a volar el primer día que arranquemos, porque hay que entender que las aerolíneas, dependemos de que el consumidor haga una reservación y que esas reservaciones estén debidamente concebidas para comenzar a tener un volumen determinado para comenzar a volar. Yo creo que es importante tener ese entendimiento desde ya, y tercero, yo le diría a Rodrigo, que le mando un gran abrazo y que le tengo un aprecio enorme desde que estaba con nosotros en American Airlines y en la Cámara, importantísimo entender que esos flujos, sí, es difícil sostenerlos hasta 90 días, y que por lo tanto es determinante las medidas de control de costos fijos y la postergación de los pagos y los paquetes de ayuda que podamos tener para ser competitivos en el arranque. Sos tremendamente popular en Costa Rica, dice Jimmy Román, que te manda un abrazo, que te está escuchando y que aquí también te espera. Pues muchas gracias, de veras, mira, tengo un cariño muy especial por Costa Rica, por mucha gente en Costa Rica, mi familia tiene un origen por parte de mi madre en Costa Rica, y pues somos costarricenses desde esa línea. Creo que es importante que mantengamos el esfuerzo. Me parece increíble la forma en que el gobierno está atacando el tema. Estamos totalmente listos para soportar a Costa Rica, Randall. Yo te quiero decir que Volaris es una empresa que va a estar con Costa Rica después de la crisis, que vamos a apostarle a Costa Rica, vamos a trabajar juntos con esos equipos de trabajo que nos ha asignado el gobierno, pero sí es importante movernos rápido, es importante tener los paquetes de ayuda y es importante estar sumamente competitivos en el momento que la carrera arranque, porque para una aerolínea vas a tener 185 rutas que arrancar y te vas a sentar enfrente a un mapa y vas a decir, esta me conviene porque tiene los mejores costos, esta me conviene porque tiene los mayores volúmenes, esta me conviene porque el rampo de crecimiento de las reservaciones es más. Entonces, es clave que Costa Rica esté lista para ese arranque y María Mález lo tiene absolutamente claro. Enrique, te agradezco mucho. Son las 2.30 aquí en San José, son las 3.30 en Ciudad de México. Aquí llueve un poco, no sé cómo está el clima allá en Ciudad de México, pero te agradezco mucho tu compañía. Tenemos un clima estable el día de hoy, caliente, gracias a Dios. México ha estado entrando prácticamente a unas temperaturas mucho más calientes que esperamos que nos ayuden en este proceso. La ciudad, te puedo decir, estoy viéndola desde aquí, está prácticamente paralizada. Aquí la gente ha hecho el autoencierro en una forma responsable, muy derivado de acciones de la iniciativa privada, tratando de soportar a partir de ayer, que ya se declaró el régimen de emergencia, en una forma importante, el aislamiento. Insistimos, eso es lo mejor en este momento, apoyar las medidas, seguir las instrucciones del gobierno y seguir apoyando al gobierno, especialmente en las causas humanitarias. Hemos hecho unos vuelos para rescatar pasajeros. Estamos preparando un paquete importante con Cruz Roja, etcétera. Seguir volando para poder ayudar en forma humanitaria es fundamental hacia adelante también, porque nosotros somos Costa Rica y somos parte de esa comunidad que nos privilegia con sus reservaciones y con volar con Volaris en una forma permanente. Enrique, muchas gracias. Todavía no le llegas a los pilotos cuando dan el estado del tiempo que uno va despegando, que lo hacen de una manera completísima y que a mí me hace mucha gracia, pero te agradezco mucho estos minutos, te agradezco mucho además el aporte. Estos son datos que pocos se conocen, pero Volaris, por ejemplo, sacó a los costarricenses que estaban aislados en Guatemala y ha colaborado justamente con la Cruz Roja también. Enrique, muchas gracias. Un abrazo hasta México. Un enorme abrazo, Randall, y gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Gracias, Enrique.